28 de mayo, 23 horas, primer piso bar, aniversario Miguel Paniagua, 40 años junto a la música. Músicos invitados, Max Alpa, Mariano Benetton, Juan Descrañador, Nahuel Inercia, Miguel Bungar, Diego Atroz, Gustavo López, Arnaldo Arce, Leandro Luna, Chino Sandoval, Matías Sena, Edgardo Brindaje y muchos más. Bandas en vivo, Captor, Inercia, primer piso bar, Avenida Rivadavia, 1392. Bandas en vivo.